Hoy estoy pagando De leyente un día me llevo hasta el primer Por creerte mía falte al mandamiento de no matarás Por salvar tu vida además me odio así me pagaste Sin venir un día a traer alivio a esta pena mía Hoy me encuentro preso y en mi sensación Hoy me encuentro preso y en mi sensación Todo está perdido que me juzgué Dios Mal me aconsejaron los que me dijeron Hoy estoy pagando mi error y tu olvido Mal me aconsejaron los que me dijeron Hoy estoy pagando mi error y tu olvido Mal me aconsejaron los que me dijeron Con este castigo ya no hay mal remedio Todo está perdido que me juzgué Dios Mal me aconsejaron los que me dijeron Hoy estoy pagando mi error y tu olvido Mal me aconsejaron los que me dijeron Hoy estoy pagando mi error y tu olvido Hoy estoy pagando mi error y tu olvido Mal me aconsejaron los que me dijeron Hoy estoy pagando mi error y tu olvido Mal me aconsejaron los que me dijeron Hoy estoy pagando mi error y tu olvido Mal me aconsejaron los que me dijeron